Hola amigos, antes de empezar seré muy muy breve, ¿vale? Tenemos un nuevo torneo organizado por Imagine Arena Master, el MVP ETC ¿Vale? Tenemos un nuevo torneo para Playstation y tendréis abajo el enlace para que podáis inscribiros, ¿vale? Habrá premios, obviamente tenemos el clasificatorio dentro de unos días, así que daros mucha prisa ¿Vale? El día 26 de febrero será el primer clasificatorio El día 5 de marzo tendréis otro, por si acaso el día 12 como veis tendréis otro Y por último el día 19 tendréis otro Podéis inscribiros en todos los clasificatorios posibles, ¿vale? Tenemos por aquí todo esto en este caso Hola, ¿qué tal? Soy yo Sí, esa barba no es la que tengo actualmente porque es la antigua Pero bueno, tenemos el tema del clasificatorio y también tendremos el tema de los premios justamente por aquí ¿Vale? Primer premio 2.000 euros, segundo premio 1.000 euros Ya sabéis, mucho gusto a todo el mundo Inscribanse amigos, para que luego digan que no se hace nada para el tema de consolas Aquí tenéis el primer torneo del año En este caso es para Playstation, así que hay mucho más que decir Ahora sí que sí, os dejo con el año número 7 de Rainbow Siege Un placer, inscribanse, ¡adiós! Muy buenas chavales, inscribanmelo y estamos en Rainbow Siege Y por fin puedo decir absolutamente todo lo que sé, lo que he grabado y lo que me han comentado de parte de Ubisoft De lo que se viene en este año número 7 de Rainbow Siege El año más ambicioso de Rainbow Siege Palabras actuales dichas por Alexander Karpacis En este caso el director creativo de Rainbow Siege Gente, antes de empezar agradecería un buen retito de 4.000 likes para más vitiditos como estos Porque la verdad es que, joder, otra cosa no Pero currándomelo, me lo estoy currando como un cabronazo, la verdad Gente, vamos a ver todas las nacionalidades que vienen justamente por aquí Pero sí, noticia buena para Latinoamérica Tendremos operador de Colombia ¿Cuándo? Iremos viendo, no preocuparse Gente, lo he dicho, retito de 4.000 likes para más vitiditos como estos Y desde ya, vamos al lío Aún no se sabe cuándo va a empezar la nueva temporada Que por cierto, es la temporada número 1, ¿vale? En este caso el operador de Japón Justamente la operación que se presentó ayer, ¿vale? Demon Bale con Azami, todo eso Si queréis saber algo más, pues vais al vídeo de ayer A todos los vídeos de ayer, porque son los cuantos Y te pones al día, ¿vale? Gente, empecemos La temporada número 1 tendremos un operador de Japón Que en este caso es Azami En esta operación de Demon Bale Tendremos un Battle Pass Tendremos un nuevo mapa competitivo Que en este caso es el mapa de Llanura Esmeralda ¿Vale? Aunque a mí me comentaron que eso iba a ser para casuales Pero bueno, aquí pone que es para competitivo También tendremos un evento y un modo arcade ¿Vale? Como veis, vamos a ir bajando, ¿vale? Vamos a ir por secciones y poquito a poco Vamos a ir de momento para la temporada 1 Algo que no he comentado en el vídeo Es que tendríamos de nuevo los Year Pass Es decir, los pase de año Aún así, también tendríamos el Battle Pass ¿Vale? El tema del Year Pass se tendría que comprar durante un mes O cosita así, ¿vale? Antes de empezar la nueva temporada Como veis, en este caso tendríamos dos Year Pass diferentes Caramelo, si queremos teniendo Battle Pass Sí, estos Year Pass también tendrían incluidos los Battle Pass dentro Que no quieres el Year Pass Pues te compras el Battle Pass por fuera ¿Vale? Obviamente esto va a hacer que te resulte algo más caro Comprarlo en solitario que comprar el Year Pass Pero bueno, en este caso como veis tendríamos dos Y aquí tendríamos las ventajas No voy a decir mucho más porque esto continúa Así que seguimos También tendríamos, como veis, modo de probacidad Griffin y disconexión ante... Bueno, ante tal ¿Qué es esto serralmente? Por ejemplo, ¿os acordáis cuando Tóxicos te tiraban una granada siendo tu aliado Y justo antes de que explotara se iban? Pues bien, lo que hacían eso es que te matabas, ¿vale? Porque eras tu aliado Pero él como se iba, pues No recibe ninguna sanción Eso es la verdad que yo nunca lo vi Me lo explicaron de parte de Wisofix No tenía ni idea de que esto pasaba, la verdad De que hubiera gente tan tóxica Una logra, la verdad Hasta qué nivel llega la gente Pero ahora por el visto han hecho De que la gente si se desconecta Por ejemplo, si una persona se desconecta Justo antes de que explote la granada Esa granada no explotara, ¿vale? Eso queda por ahí claro, pero ya está Más cositas Tendremos el modo de repetición en consola O mejor dicho, se tendrá el modo de repetición en consola Además, también vendrá nuevo contenido Como es el tema del Attacker Repick Yo lo estuve comentando ayer, ¿vale? Los atacantes podrán elegir Del nuevo personaje Mientras están en la fase de preparación Si queréis saber más sobre esto Iros al vídeo de aquí, lo explico bien, ¿vale? Además, también tendremos un modo permanente Que es el modo de Deathmatch O el modo de duelo por equipos, ¿vale? Por cierto, cosita aclarar Cuando se viene el Crossplay y Crossprogression Voy a hablar de ello seguramente En un vídeo mañana, ¿vale? Pero os lo explico En resumen, Crossplay y Crossprogression Se va a lanzar en la temporada 4 ¿Vale? Tal cual Esto cuando me lo comentaron La verdad es que me sentó con una patada en los huevos No me engañan, no sé O sea, me sentó con una patada en los huevos Y además Ubisoft lo sabe que me sentó así Porque lo dije, la verdad Que digan hace 8 o 9 meses Que el Crossplay y Crossprogression Vendrá a principios de 2022 Y ahora en 2022 nos digan Que viene a finales de 2022 Es una tomada de pelo ¿Vale? Lo siento mucho Se lo dije así Digo, a mí esto me parece muy de vendehumos Y se lo dije directamente a Ubisoft ¿Vale? Por lo que de mi parte Queda claro que esto no me gusta nada Que si tú dices algo Tiene que cumplirse, punto ¿Vale? Lo que no puedes hacer es Meter ilusión a la gente Para luego vender humo ¿Vale? No puedes hacer eso Sinceramente Ubisoft Ahí te has equivocado Mira que te digo Que me ha gustado mucho Todo lo que nos viene y tal Pero esto me parece Una jugada muy fea Muy cerda ¿Vale? Que quede muy claro Sinceramente no se hace O sea, no puedes decir Que algo viene en tal fecha Y luego decir No, viene en otra fecha Amigo, si no tienes listo No digas cosas así, ¿vale? No diré mucho más de eso Porque me caliento Y nos vamos a madrazos Aquí a tope Gente, temporada número 2 En este caso del año 7 Como veis Vendrá un operador de Bélgica Un operador belga También tendremos nuevo mapa Aunque este nuevo mapa Será para el modo de Deathmatch ¿Vale? Será para el modo de competición Perdón, para el modo De duelo por equipos Notitas sobre esto Será un mapa totalmente nuevo ¿Vale? No va a ser un mapa Que tengamos en el juego No, no va a ser un mapa Totalmente nuevo Y según me comentaron Va a ser un mapa griego ¿Vale? El mapa que tendremos En la temporada número 2 Como vuelvo a repetir Para el modo de juego De Deathmatch Va a ser un mapa griego ¿Vale? Especialmente dedicado Y diseñado para este modo ¿Vale? También tendremos un evento Y tendremos un modo arcade Justamente como vamos viendo Para aquí abajo Dice Sistema de reputación En la primera temporada No tenemos absolutamente nada Pero en la segunda Si que lo tenemos ¿Vale? Esto es como un avance temprano Del sistema de reputación ¿Vale? Sin más ¿Vale? Esto de aquí es el tema De las cancelaciones de partidos No voy a decir mucho más sobre eso Pero bueno En la temporada número 2 También tendremos El campo de tiro Por fin se viene Un campo de tiro A Rainbow Six Siege Después de este vídeo En este caso veréis Un vídeo en exclusiva Sobre esto ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay imágenes Ya se ha visto Cómo es el tema Del campo de tiro Y en fin Está bastante guay Así que le Bueno Espero que le echéis un vistazo Por lo dicho Hoy van a haber bastantes vídeos Creo que hoy son un total De 4 o 5 vídeos Así que Animaros todos A darle un buen likecito al vídeo Y si no te has suscrito Mi gente ¿A qué esperáis? ¿Vale? Para suscribiros Lo dicho Tendremos un campo de tiro En la temporada número 2 Además de que tendremos Dentro del juego El Operator Tips ¿Qué son los Operator Tips? Esto es para gente nueva Simplemente lo que va a ser esto Es que dentro del juego En los agentes Vamos a tener un Operator Tips ¿Vale? Que van a ser unos consejos De operadores Cómo lanzar no sé qué Cómo no sé cuánto Unas mini guías ¿Vale? Para iniciados y tal O al menos eso creo Y es lo que estuve comentando Y viendo de todo esto ¿Vale? Está bastante guay Pero llega 7 años tarde La verdad Pero bueno Mejor tarde que nunca ¿No? Como decía el gran maestro Filósofo Spiderman ¿Vale? Gente Más cuchillas por aquí Año 3 Llega el Operador de Singapur Tendremos Battle Pass También pondremos Un nuevo mapa competitivo Que de este mapa Literalmente no nos han dicho Absolutamente nada No sabemos si será Nuevo como tal Aunque intuye que sí ¿Vale? Intuye que sí Porque si ponen Nuevo mapa competitivo Es que es un nuevo mapa Totalmente hecho desde cero Tendremos también Un evento Un modo arcade Y también tendremos En este caso Bueno La posibilidad de reportar A jugadores Directamente Desde el modo repetición ¿Vale? Eso nunca ha estado Así que guay Con respecto al sistema De reputación En este caso El sistema de reputación Entraría en fase beta ¿Vale? Para lo que ya estaría Un poco más Pues eso Estaría un poco mejor Dedicado y hecho tal y cual Y en este caso Como nuevo contenido De la temporada Número 3 Tendríamos las Ranked 2.0 También he hecho un vídeo En exclusiva sobre todo esto De hecho este es el tercer vídeo Del día si no recuerdo mal Así que os animo a verlo Igualmente ¿Qué son las Ranked 2.0? Un resumen muy rápido Para que escriban mucho hype Todo el mundo empezaría Desde el rango más bajo Del juego Y se iría subiendo De manera escalonada Es decir De cualquiera Ha sido la temporada pasada Diamante Que es la temporada Esta ¿Vale? La temporada número 3 Todo el mundo empezaría En este caso Desde cobre 5 Todo el mundo ¿Vale? Así tendría que ir subiendo Y la mejor En este caso Los mejores jugadores Pues serían los que estarían Arriba del todo Y no como ahora Que hay cada busteado Que es la madre que me repario ¿Vale? Ranked 2.0 Un buen sistema de Ranked O al menos Algo diferente ¿Vale? Este es el mismo sistema Que está actualmente puesto En League of Legends Y la verdad es que está bien ¿Vale? Gente Pasamos al Bueno por cierto Algo que decir Pero voy a pasar primero Al año 4 Y luego comento ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos cambios Para consola Como por ejemplo Le suben el FOW A jugadores de consola ¿Vale? Como ya sabéis Actualmente en PC Tenemos esa opción De poder cambiarle El campo visual Es decir De poder ver De 60 grados A ver 90 Esto es para que veas Mucho más rango Para que se sienta Mucho más real el juego Porque ves pues Todo mucho más abierto ¿Vale? Pues bien Explicaré Bueno lo explicaré ahora ¿Vale? En consola Se podrán tener 90 grados ¿Vale? Lo explicaré justamente ahora Gente Tenemos en la pretemporada Número 4 Un operador de Colombia Como veis Aquí no viene mapa Aunque sí que viene mapa ¿Vale? Aquí aunque no ponga nada Se vendrá un mapa reworkado ¿Vale? Es lo que nos comentará nosotros Tendremos ese mapa reworkado Tendremos un evento Y tendremos un modo arcade Ya por fin tendremos Como estáis viendo justamente por aquí El sistema de reputación Se implementará finalmente en el juego Es decir Ya tendremos la versión final Del sistema de reputación ¿Vale? Que el sistema de reputación En resumen Es que si te comportas bien en el juego Recibirás recompensas Si te portas mal en el juego Recibirás sanciones ¿Vale? Como por ejemplo Te podrán quitar El chat de voz El chat de texto En este caso En caso de que seas de PC Porque en consola ya me dirás tú Te podrán prohibir Entrar a ciertos modos de juegos Durante equis tiempos Tal y cual ¿Vale? Si te portas bien Pues recibirás que sea zapá Que si no se que Que si Cosas bonitas ¿Vale? Y luego como veis Justamente por aquí En la temporada número 4 Tendremos modos permanentes ¿Vale? Tendremos modos arcades permanentes Modos como cuáles Como por ejemplo El modo de Golden Gun Irá pasándose cada semana ¿Vale? Es decir Durará una semana La semana siguiente Tendremos otro modo de juego La semana siguiente Tendremos otro modo de juego Y así Tendremos modos arcades Totalmente permanentes Es decir Para siempre Que no se quitarán en el juego Los modos arcades Han llegado para quedarse Al menos en la temporada número 4 Y gente El tema de que los películas progresan Como ya he dicho ¿Vale? Se supone que vendrá La temporada número 4 Aunque me parece Como ya he dicho Una tocada de huevos Yo siento mucho Ubisoft Si ves este vídeo O si te llega y tal Pero me parece muy mal Eso que has hecho ¿Vale? No puedes decir Literalmente Hace 9 meses Que el Crossplay y Crossprogression Vendría en la temporada Número Bueno No dijiste la temporada Dijisteis que vendría A principios del año 2022 Y que ahora A principios del año 2022 Digas que va a venir A finales de 2022 Eso no se hace ¿Vale? Si no tienes listo algo No lo comuniques Punto ¿Vale? Dices que tenemos El modo de Crossplay y Crossprogression En proceso En trabajo Y que todavía no hay fecha Y que lo diremos Durante el año 2022 Pero lo que no puedes decir Es que vendrá a 2022 Cuando luego es mentira Otra cosita Como veis por aquí Tendremos personalización De controles Sensibilidad en consola Actualmente Yo pensaba que no Pero bueno Actualmente El tema de teclar rotón En consola Es totalmente legal Puede usarse No es ético No es Bueno No es algo Que esté bien visto Pero se puede usar Teclar rotón en consola ¿Qué es lo que ocurre? Que han implementado Un sistema en el que Tú puedas poner Tu sensibilidad de PC Y la puedes poner En tu consola ¿Vale? Para así tener La misma sensibilidad Que tienes en tu PC En la consola Con el teclar rotón Tal cual ¿Vale? Un pequeño resumen También tenemos El tema del FOW Como ya hemos dicho El tema del FOW El tema del campo visual Llegará a consola ¿Vale? Pasaremos a tener O se pasará de tener 60 grados A tener 90 Esto obviamente Se puede cambiar ¿Vale? Ya que es una barrita Tú puedes ponerlo 60, 61 Así hasta 90 ¿Vale? Así que todo el mundo Podrá ponerlo Esto como veis Es algo que vendrá Durante el año 7 No dicen ninguna fecha Ni dicen ninguna temporada Así que bueno Por lo menos pues Dicen que vendrá este año Y en resumen Gente aquí tendríamos todo ¿Vale? Lo dicho Primera temporada Tendremos un operador De Japón Segunda temporada Tendremos un operador De Bélgica Tercera temporada Tendremos un operador De Singapur Y cuarta Un operador De Colombia Grande mijito Grande Como tal Me mola mucho Este año 7 Sinceramente Exceptuando el tema Del cross play Y cross progression Como ya he dicho Me parece una tomadura De pelo ¿Vale? Por todo lo demás Me parece un gran año ¿Vale? Y si de momento Puedo confiar Puedo decir que Bueno Que me gusta Y que estoy muy pendiente A esas palabras de Rainbow Six Está aquí para quedarse Y que este sea el año Más ambicioso Porque de momento Lo parece ¿Vale? Que tengamos nuevos mapas Por fin Después de tantísimo tiempo Nuevos modos de juego Y que tengamos cosas Permanentes y tal Mola bastante Además un campo de tiro Bastante chulo Gente Un vídeo bastante En este caso Un pelín más largo De lo que esperaba Pero bueno Un placer Un placer Hacenomos Siguiente videito Con más y mejor Y ya sabéis Que tenéis abajo El link Para que podáis Incribiros En el torneo De Playstation Que se está organizando Donde hay premios Y muchas cosas Muy chulas Gente Lo he dicho Abajo en la descripción Tendréis ese link Para que podáis Incribiros Así que un placer Hacenomos Y en este vídeo Con más y mejor Adiós ¡Suscríbete!